A ver, no tienen por qué ser ganadores, pero sí que tienen una formación del juego como analistas, o sea, saben por lo menos una base de mazos, de jugadas, porque han sido ellos obviamente jugadores o simplemente porque reciben la formación, que no suele ser el caso, pero suele ser más el hecho de que han sido jugadores anteriormente. No competitivos, bueno, entre comillas, competitivos, no tienen por qué haber jugado un torneo, pero sí conocen las bases. Exacto. Tú, por ejemplo, el mejor ejemplo que te puedes poner encima es en League of Legends, la mesa de analistas. En la mesa de analistas hay un pro player retirado, a lo mejor dos, un entrenador y después alguien que es el que dirige el debate. Esa es la mesa de análisis. Y durante la partida está un ex-player que está dando análisis a las partidas y el caster, que es un reportero que tiene una carrera de reportaje para darle un ser que sea vivo. Que el castillo tenga una vida así bastante potente. Por ejemplo, otro ejemplo, en el faceta española, a la hora de League of Legends, Ibai, Ibai mecánicamente ha llegado a Diamante, ahora mismo está en oro. Pero él es pura viveza. Después tiene al que habla super sos a su lado, que es el analista, que ese es Diamante todas las islas, por ejemplo. O, por ejemplo, otro analista que es muy muy bueno en España, que sigue al revés, es un tío que hace reportajes de análisis de todas las ligas a un nivel brutal, que es cabra maravilla. Y él es oro. Lo que pasa es que no tiene tiempo ni la mecánica para poder desarrollar en ese ámbito, desarrollar en el ámbito de conocimiento, no en el ámbito de aplicarlo. ¿Qué pasa? Que en los TGC es más común que si tienes conocimiento crezcas, ya que no es tanto mecánico. Es un deporte totalmente mental. En el League of Legends un tío que puede hacer 300 clics por minuto con precisión, obviamente va a tener más posibilidades de victoria que alguien que no la tiene, aunque tenga más conocimientos el otro. Que no quita que también sea una presión, pero no es el mismo tipo de presión que un TG. Al fin y al cabo, todos los deportes electrónicos, o la inmensa mayoría de ellos, son deportes mentales. No es igual de medible que con lo que se compara, que dicen, no, es que esto es el fútbol de los deportes electrónicos. Por afición puede. Por requerimientos físicos, no. Nosotros al fin y al cabo estamos también haciendo muchísimo ejercicio. El cerebro consume el 40% del azúcar del cuerpo. Lo consume el cerebro. Y se está trabajando incluso más. Y los ojos, que estamos todo el tiempo analizando todo, los ojos consumen el 60% del azúcar del cerebro. Por eso normalmente suelen tener alimentación más azucarada, con más proteínas, bastante fruta. Todo eso para que el potasio, por ejemplo, el potasio es para ayudar a los neutremisores, para que las ideas fluyan más rápido. Para que no te empanes, mejor dicho. Básicamente. Por eso en muchos TGC's verás a gente que está comiendo plátanos en el stage a medida que está jugando. Que no funciona instantáneo, no es como la poción de los galos. Pero si te vas a enfrentar a un torneo muy largo, pues tomarte varios plátanos a lo largo que estás compitiendo, pues te viene bastante bien. En ese sentido. Yo, por ejemplo, las bebidas estas que tomo, estas solo las tomo en competiciones, exclusivamente si son muy largas, y me las compro sin azúcar. Para que no tengan subido en mi bajón. El azúcar me lo meto de otra manera, con fruta. Tienes que hacer que sean más lisos. Pero bueno, vamos a ver qué nos traen aquí. Post Walker tiene un mazo totalmente típico, con dos alas. O sea, no hay mucho que pensar. Estándar. Punto. Completamente estándar. Podéis subir esto así. Y aquí ya lleva un poco más de Macedonia, pero porque lleva un mazo de arcos. Y lleva el sarcófago. Importante. Esta es como su firma de este mazo. Sí. A mí me gusta. Me gusta como Tec, pero me gusta. A ver, yo es que en lugar de meter un sarcófago y llevar una de la carta esta de aquí, llevaría o dos sarcófagos o tres del fantasma. Pero es que esta carta no me convence. A ver, a mí me convence por la reanimación que tiene. Juraría que tenía reanimación. El sarcófago tiene reanimación. Sí, ¿no? Tiene reanimación de coste... Y si le evolucionabas o encima te pone tres fantasmas. Sí, eso sí. Entonces, a mí me gusta porque, bueno, es un método de limpieza bastante bueno y que si no necesitas una limpieza, tienes unos fantasmas para poder pegar a la cara y quitar. Pero, no sé, como uno está... Está curioso. Bueno, ya sabemos con qué van a abrir los dos jugadores. Van a hacer un bierro de vampiro, lo que son el mismo mazo. Sí. No es muy diferente. Van a quitárselo cuanto antes de encima, este mazo. Dragón de PDK. Con... Sí. Más centrado en PDK que rampeo, pero también tienen bastante rampeo. Es que la PDK es un mazo de rampeo con un pequeño splash de PDK en sí, ahora mismo. No se diferencia demasiado. Tienes que cambiar dos o tres cosas. Le cambia que tienes un control un poquito más de campo con la de... con la dorada que hace daño a todos, pero no tienes una presión en mesa. Entonces, ahí a lo que quieras jugar tú. Y también lleva dos Roy. Y aquí nos viene con otro mazo de Arcus. Que no tiene sarcófago, pero tiene el ángel. Este angelito de aquí es la firma de nuestro querido Zeng. Y el... Y las espadas de... La espada es de la fin. Sí, la espada es de la fin también. Sí, pero es más firma personal el ángel que la espada. Eso te hace una evolución entera. Es muy peculiar esa carta. A mí nunca me lleva a gustar. A mí me lleva a gustar, pero tiene que ser un mazo en el que lleves las tres y que sea un poco más destinada a neutral. Pero como ahora mismo en el meta no hay... No la veo del todo. Dragón contra vampiro. Ostras, no ha empezado con vampiro. No me gustan ningunas las dos manos. Pero ninguna. Poseidón va por el aire. Date Masamune también me lo quitaría. Y el otro es que no me gusta nada. Me quitaría las seis. Es que no sé si va primero o segundo. Si va primero, la barda me la quedaría. Si no, me la quito. Bueno. Se queda con la barda. A ver, es comprensible. Es algo que pueda tocarte mal. Es que va primero. Es que va primero. Por eso va a tener. Entonces, puedo entenderlo. No bajo nada. Y espero el siguiente turno. Sí. Es más, yo no bajaría nada hasta el turno 3. En dragones. Tal y como tiene la mano ahora. Yo tampoco, dependiendo que te meta en turno 2 porque no lo sabrías. Es que estás contra murciélago. Tampoco puedes responder en el mismo turno. Pero sí, tampoco, no tienes la necesidad. Exacto. Simplemente le estás dando un target para que pueda tirarte cadenas. Y eso no lo quieres. Y si tira el regalo de Bania, te está regalando a ti. Y también murciélagos. Con lo que podrías ganar en los trades. Yo hasta turno 3 no jugaré nada. Teniendo presente lo que tiene ahora mismo. Sí, Isamaru. En la siguiente expansión va a ser muy, muy curiosa. Cambian muchísimas cosas. Básicamente han cambiado hasta de clase los típicos de las primeras expansiones. Estás pensando mucho. Y yo no jugaré nada. ¿Lo juega? ¿Lo juega? Por rascar un punto de daño. Otra cadena. Madre mía, otras cadenas. No puede jugar nada. Y no jugaría nada. Jugar eso es que darte 18 daños el turno siguiente por un robo. Y no sacarías nada de provecho de ello. No. Y si el turno lo vas a gastar en una cadena. Así que la cadena se la va a comer el 2-2. O a lo mejor no juega la 2-2. Espérate. Sí que la va a jugar. Yo no la jugaría. Pero es que tampoco hubiese jugado la 1-1. Sí que la va a jugar más que nada para que una le sobreviva. Sabe que no puede matar a la 2. Ya, pero a lo mejor lo hace para que gaste algo sobre la 1-1. A ver, bajar la 2-2 es darle supervivencia a la 1-1 para que tenga otro turno más de daño. porque tolerar un daño lo puedes tolerar pero no puedes tolerar a ustedes. Vamos a ver. ¿Qué es lo que ha hecho lo que hubiera hecho? Ha jugado, sí. Ahora le obliga a tirar las cadenas. Bueno, no. Podría jugarse el amuleto de coste 0 por coste 2 quitarse 4 vidas y haga el daño que le haga se va a curar a tope. No roba no propone pero no utiliza recursos. Y el siguiente turno ya tiraré a esa barda y empezaré a trabajar desde ahí. Ha hecho lo que quería hacer. Buah, rampeo. Tiraré a barda ahora. Ya rampeas doble el siguiente turno y ya está. Siguiente turno rampeo doble y el siguiente turno ya tiene a Gamius gratis de coste 7. Sí, sí, sí. Segunda posición muy, muy mala ahora mismo por cuase. Bastante mala. Un flauero de mano. No lo veo mal. Gracias por el follow, metaro. Me encanta seguir. Rampeo normal. Invalante. Si no fuera primero ahora podría haber hecho doble rampeo. Sí, claro, pero... Elige eso sin darme cuenta de que iba primero. Eso te iba a decir, digo. Ya llevamos... Ya llevamos... Cinco horas aquí casteando y estamos aún en cuartos. Jugar flauros y evolucionar. Es la mejor jugada. A ver, la va a matar para tener robo. Hombre, sí, yo también. Porque si roba algo de coste cero le sale mucho. No te sirve de nada tenerla ahí y no robar. Otro flauros, madre de Dios. Pues nada, jugar de un flauros y evolucionarlo. Flauros y evolución es la mejor jugada que puede ser. Pues yo creo que... que robo. No, no me preocupa demasiado. Voy a robar. Lo voy a robar. ¡Ay, madre mía! ¿Qué es eso? Joder, qué mano. Bueno, pues ahora sí. Ahora... utilizar unas cadenas y ya está. No te queda otra. No, ¿qué va? No puedo hacer nada. Pelea de inválidos. Pelea de inválidos. Madre mía, el rampeo. Eso no le ha venido nada bien. Ha estado bien el hecho del robo, pero... Es que ha sido un problemón. Es que le tocan de dos en dos las cosas. Ahora... El problema es que la PDK esa no tiene supervivencia ninguna contra vampiro. No. Así que lo mejor sería jugarse a Iela y después al... al de coste 4 con la carta de curarte. Jogas a Iela, te pones en furia, juegas al otro, se activa la habilidad de que te da una de las dos cartas y te la pones en la mano. Y ya te curarás de 6 cuando recibas el daño. que la PDK ahora mismo solo haría un daño. O si no, incluso evolucionar y... y hacer otro rampeo. No, si yo... Yo te hablo de rampear... Ah, dices rampear con la otra carta. Sí. Pero... Hombre, puedes robar, porque ya estarías en furia. Por eso, pero aún así yo creo que es mejor generarte la de... La de curaciones. Sí. Más que nada para... Porque este es un turno que ahora mismo tienes muerto. Ahí está. Eh... No la ha cogido. No. Va super agro. Mira, una vida. Pues, hombre, eso le va a dar vida, ¿eh? Pues, escucha, evolucionar a la vida, jugar la de coste... la de coste cero por coste dos de... que te quita cuatro. Sí, sí. Esa es la jugada primordial. Y... y... una de robo, una de robo, mismo. No, no, una de robo no. Aún tienes ningún murciélago no. Unas cadenas. No, no, porque... No, porque no podrías jugar nada más. Va por Flauros. Ah, y se juega a Flauros y lo evoluciona matando a Iela, sobrevido el Flauros. No, porque puede... Puede ignorarlo. El tema es que... el tema es que ahora él tiene a... a la otra, a Gamieus. Claro, es que puede ignorarlo. Sí. Se va a curar de cinco, pero... Pero es que se la bufa, porque es que le va a quitar tres. Son dos... dos más de daño, quince. Vale, muy bien. Son quince. Uh... Qué pena que tenga el aumento como lo tiene esa carta. Si no tuviera ese aumento, con Gamieus sería top tier. Uh... Sería ya demasiado. Gamieus directamente. Uh... Sí. ¿Qué va a hacer? O bueno, espera, una PDK tampoco está tan mal, ¿eh? A ver, con PDK sigue limpiando lo mismo. Sí, pero ganas una... ganas un tradeo y si la evolucionas, ¿qué? No, es mejor con PDK, porque... Gamieus, al fin y al cabo... A ver, se queda con cuatro de culo, pero te la puede matar con cualquier cosa que se evoluciona, incluso... incluso con la... con mira. Y evoluciona. La evoluciona ya sí está totalmente alejada de cualquier cadena. Es que acto. Y además ya sabe que dos cadenas ha utilizado. Sí. Lo que pasa es que no sabe que tiene otra más. Pero bueno, aquí tiene a la... a la demonio del ojo maldito que puede limpiar. Ah, pero ¿de cuánto está cargada? ¡De tres! Está cargada de tres, no sé nada. y no tiene nada para cargarla. Nada. Porque no mataría a la... Porque usando las cadenas se queda por debajo. Claro, no mataría a la PDK. Ah, tiene que matar esta. Ahora sí que lo tiene que hacer. Eso, el amuleto de dos... va a ir a por Flauros. Va a ir a por un Flauros. Va a ir a por un Flauros. Por eso mata el 3-4 y le queda una mesa bastante... bastante decente. ¡Oh, Dios mío! Dios mío. Y el mayor problema que tiene ahora mismo es que mira reducen entonces el daño. Pero la puede ignorar completamente. Sí, es que lo va a hacer. Si es que tiene Lethal. Sí. No. No, no, porque tiene a Vira en juego. Con Vira en juego no tiene a Vira en juego. Con Vira en juego no puede hacer Lethal. Sí, no puede. Pero aún así de todas formas yo jugaría el Azzi y tradearía con las llamas. El Azzi matando con Azzi a Vira y las llamas a Flauros, ¿no? Exacto. Flauros. Flauros. Ahí. Sí. Y... Y... Y tres a la boca. Y esta presión es muy grande. Y ahora turno... Turno 10 los dos dragones. Pero, pero ahora sí tiene para poder... Tiene a las dos heraldos. Tiene dos heraldos cargadas. Sí. Eso es muy problemático. Le va a obligar a jugar a Galmieux. Primero usará el oráculo del dragón y después Galmieux, pero... Tenía es bastante. que se ha quedado. ¡Pam! Era un regalo de Vanya. Para hacerse daño este turno y que crezcan. Pues solo crecen si te haces daño. Sí, sí, claro. Si no... ¡Pam! 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 Lo malo es que ya no tiene evoluciones. Sí, no... No lo aprovechan mucho y lo único que hace es crecer la... A ver, el murciélago este... Con el murciélago tiene que estamparlo contra una de las heraldos. Y cuando baje Galmieux atacar a una de ellas y la otra se muere por el daño de Galmieux. Entonces inicia la mesa. Nada. Está perdísimo, dragón. Sí. Le ha dado la vuelta ahí, eh. Tiene que estampar el murciélago contra una de las heraldos. Queda a tres de culo. Matará a la otra. No. Debe estamparlo contra el murciélago y bajar. No. Ah, sí, sí, sí. El murciélago la estampa ahí. Se queda a cuatro de culo. Tres cuando baja de Galmieux. Galmieux es estampa contra la que no ha chocado el murciélago. ¿Eh? ¿Eh? ¿Un misclick? Vaya... ¡Oh, Dios! Ha hecho misclick. Ha hecho misclick. No es misclick. Es misplay. Es misplay. La ha liado muy parda. La ha liado muchísimo. Ya está. No, no, ya está. O sea, es que... Directamente ha perdido. Porque no tiene alas ni tiene el murciélago en la mano. Si no, la partida se acababa aquí. No, no. Que tiene letal. A ver, son tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez de daño tiene. No, doce. Ah, no, no. No tiene letal y además podría meterse él en un problema. Sí, 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 sí. El problema que tiene es que no... no se busca la poción. Se busca los dragones. Madre... Ahora sí que tiene letal para el siguiente turno. Sí. Pero no tiene todavía los vampiros, eh. No. Pero no me necesita. Ya. Imagínate que tuviera una vira y se tirara ahora lo de curarse ocho. Madre mía, qué misplay más hardcore se ha metido el colega. Pero, o sea, aquí mismo... Pero es que... O sea, no, pobre Zen no... Ha sido un misplay por... Se ha emocionado demasiado. Ha sido un misplay... Sí, sí. O sea, ha ido a la cara porque ha dicho pues yo voy a la cara y no ha calculado bien. Misplay, pero de los gordos. Y ya está. Por el váter Zen. Están evolucionadas, no las puedes matar. Sí, sí, puede. A ver si las mata, pero que da igual, que tiene seis daños en la mano el otro. Sí, sí, no, o sea, está claro. Adiós, compañero. Y te va a cascar un murciélago en la boca. Y encima... Ahí... ¡Hala! Para la próxima te lo piensas mejor, ¿cuál, compañero? O sea, es que ha sido un misplay. A ver, comprendo lo que está diciendo, no te caa. Le llama pobre porque sabe que cuando llegue a su casa le van a pegar de collejas de... ¿Pero qué haces? Sí, sí, sí. El tema es que este misplay no la arrastre el resto de partidas porque esta es la primera partida de este enfrentamiento. El problema es que siendo el primer enfrentamiento y tan duro porque ha sido súper duro que esta cagada no te coma tanto la cabeza como para seguir dando un buen nivel. Además, es que no hay pausa ahora mismo. No hay tiempo para recetar la mente. Así que... Si no... Si no cambia el chip, esto puede llevarle a perder la partida incluso. Porque te quedas con ese misplay y te quedas con ello. Y además va a jugar otra vez dragones. Eso, aún encima te come más la cabeza. Sí, porque te obstrecas en el fallo. Vas a evitar ese fallo con toda tu alma y a lo mejor eso te abre las puertas a la victoria. ¿Sabéis lo bueno de que me vean tan poca gente que no tengo por qué poner pegatinas a las botellas? Esto... Esto seguro que se busca por veneno de rata en YouTube o en Google y te sale la botella. Hoy me desperté reventadísimo por lo que es esto. Pero bueno, me mantiene despierto para comentaros esto. Las manos iniciales son un poco XD, ¿no? ¿Un poco? Me gustan muchísimo las dos manos ahora mismo por el YOLO. Es que no sé cuál me gusta más, ¿eh? Es que es muy YOLO todo. Es super party. A ver, me gusta más la de dragón. Hombre, pero porque tienes rampeo, tienes el pinchito... Es que ahora mismo tienes... Rampeas en turno 2 y después en turno 4 tiras... Bueno, con 4 de mana tiras el lagarto y el pincho. Solo necesitas un target y te lo va a poner ahora que va a ser el... Anderalfus. Sí. Anderalfus, venga, ¿eres un pavo? ¡Ja, ja! Estamos en Navidad. Tú mismo. Sale a la palestra. Te van a trinchar. Las manos de... 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 No me gustan nada, ¿eh? Es que... Yo creo bastante lo dicho. Juega a Ferry. Y encima eso. Madre mía, otro lagarto más. Qué dolor. Es que tiene otro lagarto, pero es que tiene el siervo en la mano. Sí, sí, por eso he dicho qué dolor. Y todo esto sigue evoluciones. Sí, exacto. O sea, te va a generar... Es que te va a meter los... Los cuatro. No, no, cinco. Cinco. ¿Por qué no puedes matar el que está herido? No, porque se queda el uno, uno. Es verdad. Si lo haces. Es verdad. Se te va a exigir el uno. Se te va a exigir el uno. Madre de... Me gusta más cómo lo ha jugado ahora, porque ahora tira a Filene. No, no, no tiene que tirar nada. Pega la cara y tiene cuatro en mesa. Sí, sí, pega la cara. Sin haber gastado nada. Solo ha gastado un siervo. Ha robado. Y le va a pegar de seis a la boca. Y ahora empieza él su turbo cuatro. Jajajaja. Con catorce de vida. Ay, por favor. Cinco bichos de tres, dos y de uno, uno, vamos. Me ha obligado a jugar a... ¿A qué? ¿A Andrealfus? ¿A Fran? ¿Sólo puede matar a dos? No, no. Ha perdido. Madre mía. Ojalá tuviera yo estas salidas. Puede matar a tres. Sí. Baja Fran, evoluciona, pega la uno a uno, coge el hechizo de los cuatro de daño, se carga a los que están dañados y el dos, tres a los que estén dañados. Así no se repiten. Ya, pero quedan dos en la mesa. Sí, pero es que es la única forma más viable. No, no, es que es la única forma. Solo puedes cargarte a dos lagartos. El único añadido sigue, esto es una evolución para matar al uno a uno. Es lo único que puede hacer. Pues no. Ha preferido presencia en mesa al limpiar. Es que más es un mazo de arcus y tiene dos arcus en la mano y una y en el ise. O sea, no puede jugar nada. Tendría que jugar en el andreal fuser 100 turnos e evolucionarlo para matarse a un lagarto. Es que mira, tiene otro siervo en la mano. Sí, y otro y otra y otro lagarto. Otra serpiente, otro lagarto. Madre mía, qué miedo da este hombre. Incluso lagarto evolución me lo cepillo y todo a la cara. El lagarto que metes evolucionarlo para estamparlo contra la loli. Lo veo. Sí, 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 claro. Sí, lo veo. Llenas la mesa por completo encima. Exacto. Saludos desde España. Son las seis y cuarto de la madrugada. Llevamos aquí seis horas. Bueno, cinco horas. Y Poseidón. Oh, jajajaja. Y Poseidón. Humillación, tío. Está empezando el turno cinco. Mira, ya, ya, ya ha cedido turno. Jajajaja. Madre mía. Por el váter. Turno cinco, señores. Turno cinco. Increíble. O sea, bueno, la manita de oro que ha tenido Zen por la cagada que ha hecho antes. No, literalmente. Si está mínimamente filteado, directamente el cerebro ha hecho un vuelco. Ahora mismo se cree el hombre más fuerte del mundo. Sí. Warwick, tienes muchísima razón. Esto sí que va a X-Video, sí. Ahora a ver con qué... A ver, pues Warwick ahora mismo estaba diciendo ha pasado lo que tenía que pasar y ya está. Esto no le tiene que haber comido la cabeza. Se come mal la cabeza. O sea, un misplay que 50 partidas así. Sí, sí, sí. O sea, vamos a ver. Ha tenido una muy mala mano. Muy mala porque tenía los dos Arcus y dos Gilder. Muy mala. La mano de Zen no me gusta nada. Pero eso, que ha tenido malas manos y al fin y al cabo son malas manos. No has perdido por ti, has perdido por la suerte. Has perdido porque el otro directamente se escuchaba de fondo y el dedo de Dios pulsando los botones. Bueno, tiene ya Arcus que es lo único. Bueno, tiene carta por turno ahora mismo por Washer. Yo bajaría, Fantastico. sí, yo lo bajaría. Yo, sí. Es el turno uno del rival, no puede matarte de ninguna manera. Sí, si, por eso. Si fuera el turno dos, sí. Pero es el turno uno. Es un turno que se queda ahí. Te tienes que tradear algo en el siguiente turno para quitarte la 1-1 que no creo que consiga. Que va a ser más rentable matar a Anderalfus y ese te va a ayudar a robar. Exacto. Necesitas el robo. Sí, Anderalfus de cabeza. Eso ya no lo he entendido tanto. Yo sé que lo he entendido. Lo tiene ahí porque si quiere quitarse a la vira de encima, cosa que dudo, tendría que gastar todo lo que tiene en la mesa. Ya. Y si quiere estampar a Anderalfus para robar, sobreviviría. Sí, vale. Ahora, por ejemplo, usará la demonio del ojo maldito para matar a la 2-3 y con vira se cargará a Anderalfus. O pegará la cara. O pegará la cara. Yo creo que... Ahí está. No tiene problema por no pegar a la cara. Sí, el problema lo tiene más bien el de Shadow para quitarse esa. Por el turno de evolución, no es por otra cosa. O sea... Le faltan sombras ahora mismo para poder usar a Orphus. Pero se tiene que quitar a... A vira. Porque es turno de evolución. A vira ya. Por eso mismo. Y... un turno de evolución que pega a la 4-4 a la cara y encima no le haces nada es... es GG. O sea... Sería un misplay muy gordo. A ver, ahora... Robar es lo mejor que puede hacer. ¡Uh! El siguiente turno con el Savira puede hacer un destrozo, ¿eh? Yo ya no haría nada más. Yo... Yo ya no haría nada más. Yo sí que utilizaría Savira, ¿eh? Yo no. Yo porque... Fíjate las vidas que tiene ahora. Creo que tenía 13 vidas. Con el Savira y evolución del siguiente turno y el amuleto te pones a 20. Ya. Pues... No, hasta que 13 vidas. Va a furar. Pero prefiere mantener la mesa con alguien vivo sí o sí para el turno siguiente. Sí. Ah, es defendible. Es defendible. Sí. Al fin y al cabo tienes que hacerle 6 de daño. Orthus, el tema es que ahora necesita evolucionar para poder matarla. Sí, no te compensa pero es que es lo único que te puede limpiar la mesa. Yo lo que haría sería bajar a Anderalfus, evolucionarlo y bajar a la barda y para adelante. No, no. Primero la barda, ver qué toca y después a Anderalfus y evolucionarlo. Porque sí, sí. Sí, porque tienes mucha mano. Ya... Sería exceso de robo. Sí, exceso de robo. Barda con la habilidad de Anderalfus encima es exceso de robo. Nunca vas a bajar al mismo ritmo que Robes. Aunque, aunque para eso sí. Es que primero casi lo prefiero. No, eso no lo he evolucionado. Bueno, tampoco pasa nada. Sería demasiado robo. Y perderías una evolución que personalmente no creo que lo saquen. No tiene nadie que consuma evoluciones así, destacado. La puede gastar donde él quiera. Sí, pero aún así perder la evolución tan rápido por algo que no necesita. El tema que Zengs sabe que esto es una cuenta atrás contra un mazo de Arcus. Más cuenta atrás de lo que puede él ofrecer. Sí. turno 6 será una Orthus y ya está. Más lo que toque. Es más, se puede llegar a permitir matar lo que tiene en mesa por robar y después jugar a Orthus. Lógico. ¿Esto matará a Aldrealphus para que no la evolucione? Aldre. Aunque te da igual. no creo que quieras evolucionar a un Aldrealphus pero yo iría por Aldrealphus. Sí, a ver, no son exactamente iguales o que ya las cosas tienen las cosas. Limpia mesa, ¿eh? Sí. Sí, porque tiene a Orthus y tiene también a Lady Grey. Y encima se va a curar. Y encima se cura, exacto. Pues menudo turno le acaba de tocar al señor. Pues sí, sí. Me gusta. Me sale llena, le hace un daño a la cara y le obliga a ir a por Arthus. Le obliga a ir a por a por Flauros ahora mismo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo duele eso! ¡Ah! Eso les pasa por robar tanto. A ver, ya tiene uno en la mano pero eso duele mucho. ¡Uuuuh! ¡Auuh! ¡Me está doliendo! ¡Esa es la única carta que no quieres ver cómo se quema al llegar a tu mano! Esa, esa y la dorada. Sí, sí. La que te limpia. Sí, la del demonio. Sí, que ahora mismo lo hubiese venido muy bien, por cierto. Cadenas para Orthus. Eeeh... Va a ir a por a por un Flauros. Va a ir por un Flauros, sí. Lo necesita. Este, el hermano... No, el Zarpas. Vale. Está bien. Y ahora evoluciona al Flauros que entra y mata lo que sea. Al Andralfus, venga. Que muy feo. ¿Sabes el único problema que tiene, ¿verdad? Oh... Que le puede hacer letal... No. No, sí. No, un turno más y puede hacer letal. Un turno más y puede hacer letal. El problema que tiene es que va a bajar perfectamente un Arcus. Baja Arcus, lo estampa contra Flauros y un daño a la cara. Sí. Y ya está y... Ya está, porque los dos Flauros que tiene la mano no van a morir. Y es que un turno, un turno de de Flauros es... Un turno de Flauros es... Si no lo puedes matar tú, es muerte. Exacto. Exacto. Es muerte y destrucción porque se te queda en... en el campo inservible. Porque no va a ir a por él. Nadie está en punto. ¿Sabes lo que puede hacer? Pegar con... Espera, espera, espera. No, no juegues a Orthus. Uno, dos, tres, cuatro... un poco. Bueno, eso es un poco que el Vampire no va a ir a la mesa. Me ha invertido la mesa ya está. Está bien. Está bien. Sí, está bien pasado. Está bien. Yo hubiese sido más bruto y hubiese ido a por Arcus. Es que... Esa Orthus te la puede matar. ¡Oh! ¡Oh! Si hubiera tenido evolución esa obra... Si hubiera tenido evolución esa obra... Pues ahora sí, Arcus. ¿O haría necesitado Arcus? No. No, espera. Tiene letal. Sí, tiene evolución, ya está. GG. Tiene letal con el fantasma y la gine. Sí. Venga, ponselo más fácil, anda. Que no tiene que jugar ella al fantasma. Aún así tiene que jugarlo. Ya. Pero, ¿dónde sí? Sí, sí. Digo, ¿qué? Dime, dice y a pastar. Es más, puede evolucionar Arcus para que sea solo los siete. Ya. Mira, mira como un pequeño vuelco al corazón cuando la animación señala al flauero en lugar de ir a la cara. Sí, sí. Y que pase como antes en plan de ¿por qué no ha pegado ahí? Ahí, ahí no volvemos locos tuyos. Y él también, yo creo. Sí, sí. Una misa nada de contexto, rellena un hueco y ya está. A ver, Postwasher, con dragones. Dragones contra vampiros. Madre mía. Bueno, no lo ha salido del todo mal ahora mismo a Zengs. Y a Postwasher le ha salido un pelín lenta, pero bueno. Uy, acaba de mejorar, ya tiene la Filene. Con Filene le ha salido muy bien ahora mismo. Muy bien. Sí, sí. Buah, y date para más tarde. Venga. Venga, baja Filene. Está contra vampiro. Baja cualquier cosa. Va a morir si la quieren matar. En turno dos, cualquier cosa que puedas bajar, muere. Contra vampírico. Y contra dragones también. Filene al menos te deja un hechizo a la mano. Sí, con, vamos, con lo que quieras. Lo que sigue en turno cuatro, puede sacarte un flauro ya. Para jugar al 4-2, es lo mejor que puede jugar. Bueno, eso o robar dos, pero yo jugaría al 4-2, para obligarle al otro a hacer algo. Para obligarle a quitarle ese 4-2, precisamente. Sí. Y yo en turno de Postwasher jugaría a la barda. Necesitas profundizar, lo que tienes ahora mismo en la mano no es tan importante. ¡Wow! Sí. ¿Barda y a la cara? Sí, y tal vez a la cara. ¿Con todo a la cara, dices? Sí. No tiene tantas cosas para atradearte y al final le es más problema al rival. Sí. Es que, en verdad, él solo le saca partido al 4-2 y puede pegar a la boca. Vale. No puede sacarse a flauros este turno. La historia es, a ver qué hace ahora. ¡Oh, damn! Sí, pero no tiene... A ver, va primero a robar. Eso está clarísimo. Hombre, sí, sí. Porque como le toque algo que pueda pinchar... Bueno, mira, hace da haka. Y lo pincha, pero no. Ahora con el 1-1 lo matas y uno a la boca. Y el tema sería, yo jugaría al 2-2 y el Poseidón, tal vez. Yo jugaría a Poseidón y al 2-2. Sí. El 2-2 hablamos del siervo. Sí, sí, claro. A ver, los otros dos tienen sus turnos apropiados. Ayela tiene su turno el próximo y Date es a final de partida. Sí, por eso. A no ser... A no ser que al jugar el este quiera tener golpe letal. No lo sé. En mesa. Tienes toda la pinta. Pero es tontería, porque te lo pueden limpiar fácilmente. Ya, pero... Para mí que lo ha dicho pensando en que le juegue a un Flauros. Un Flauros iluminado. Que se muera automático. Ya, pero un Flauros... Prefieres quitarte al de robo. Aparte, Vira... Vira también es un buen target para esa carta... Para el Date. Aún así... Sí. Pero... Mira lo fácil que tiene es que te coge, te evoluciona, te... Unas cadenas o cualquier cosa. Te quitas el golpe letal y te quitas al otro. Y... Ya está. Entonces... No entiendo el motivo de por qué bajar el golpe letal. A ver, el turno es muy sencillo. Tiene que tirar... Demonio del juego maldito a Date. Garras al... Al siervo. Coste cero, coste cero. Y sale un Flauros. Evolucionas a Flauros y mueres Xilene. Sí. Es el turno... Es el turno... Este... El turno de primero de Shadowers. De primero de... De carrera. ... No... Que sí que te vas a comer mucho daño. Pero para eso estás. Ah... Para eso viene ahora a Flauros. A recuperarte. Y que sí que tiene... El hechizo para matarte al Flauros de una hostia, sí. Sí, pero que Flauros está para eso. Pero que Flauros está para eso, exacto. Tú lo que quieres es no tener que olvidar. Y si consigues que Flauros se quede ahí, mejor todavía. Ya está. Sí, pero no va a pasar. No, no, no. Claro que no. Ahora, matas a Flauros, juegas a Hiela, a Hiela le evolucionas y matas al Mocélago. Y uno a la cara. Que así, tiene que gastar algo para matar a Hiela. No, pues uno a la cara no. Yo casi que quitaría el Mocélago. ¿Uno por uno? Sí. Por las cadenas, para que tengas que utilizar dos. Un coste cuatro es peor. Le falta un maná para poder jugar, para meter otros Flauros. Pero bueno, va a jugar al Heraldo y ya está. Da igual, pero exacto. Juega al Heraldo y ya está. Lo bueno es que ahora va a tener a Galmieus. Galmieus. Sí, Galmieus. Bueno, puede hacer PDK más... No. Galmieus es más rentable. Yo creo que no. ¿No le haces kill? ¿No? Galmieus va a estamparse y se va a quedar alguno de vida. Ah, bueno, sí. Vale, vale, vale. Y le quitas tres. Vale, vale. Que hay que contar con el trate de ella. No, estaba pensando más bien en que no te interesaba estamparla. Tú pensabas en usar la llama, ¿verdad? Sí. Buah, Flauros. Pero utilizas muchos recursos. Mira, ahora va a jugar una Vira e invocar un Flauros. Es un turno brutal para Feng. Revolución de la Vira. Y ahora Flauros. No, pues yo jugaría para recuperar vida. Sí, va a curarse. Es que creo que le está llamando muchísimo lo de... El Flauros. El Flauros. Pero es que no te sale rentable porque como lo ignore, estás jodido. No, bueno. No, no, tienes a Vira. Tienes a Vira. Pero yo casi que prefiero... El tema es que juegas uno de los juegos y no te matas el siguiente turno. Por mucho que quiera. Y aún así puede invocar al Flauros. Es que aún así puede. Hostia, ¿por qué no he contado mal? Sí, 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 sí. Aún así puede, claro. Ahora él... Ahí está. Madre mía, demasiadas horas casqueando esto. Vale, ya está. Menudo turnaco, ¿no? Pues... Pues un turnazo, pero impresionante. Guay. Y justo el aumento se activa en Lagarto. Pero bueno, da igual. Pueden jugar PDK, Lagarto y el Pinchito. Con el Pinchito mataría a Flauros. Pero no matarías a la Vira. O sea, es el mayor problema de todo. Que está a tiro de muerte ahora mismo. Zengs ya tiene ganada la batalla. Sí, sí. O sea, es GG. Hoy el siguiente turno va a... Es que tiene que tirar al Poseidon. Tiene que tirar al Poseidon. Para protegerse del daño que hay en Mesa ahora mismo. Exacto. Y aún encima va a forzarle... Un Overgeal. Y creo que no tiene... Pero aún así... Tiene de sobra para poder evolucionar a la otra y... Y limpiarle el campo. O sea, es que da igual. Va. Adiós a toda la mesa. Adiós a toda la mesa. 11. Madre de Dios. Podwasher. 2-2, señores. Que esto no se iba a alargar... Esto se va a alargar... Más de las 12. Menuda paliza O sea, le ha controlado En todo momento Lo que quería hacer No puede hacer nada No, no, claro que no Hacia abajo que ha matado a esto Y hace Mira, se me ha caído murciélago en tu cara Esto pega de 9, creo De 11 No, no, 11 Si antes le hizo el barrido con la otra Sí, es que ni me fijé Está mirando el chat en ese momento Sí, Samaru Casi todas las partidas están acabando 3-2 Está muy igualado Solo hubo un enfrentamiento Que fue 3-1 y fue el campeón contra el último Y aún así fue un 3-1 Y Salt Que se sacó Lo que no tenía que sacarse en público La mano, la mano de oro Sí Yo no dije otra cosa, mal pensado Pues nada Nos tocará ver El dragón contra negromante Así que A ver qué tal Yo creo que El matchup tiene ventaja a dragones Sí Pienso que sí Tiene muy buena mano a Flames ahora Yo me quitaría la Orthus Porque no vas a tener las sombras apropiadas Y ya está No me quito más No, es que lo demás es turno por turno eficiente Y no sé quién empieza primero Oh, se lo quedan igual Y va primero a dragones Va primero a dragones Tiene una mano brutal y los dos Sí Si tal el que peor hizo fue el que... Thanks Pero para mí que lo hizo porque No quiere robarse algo de un turno mucho más adelantado Lo digo más lejano Y prefiere tener el tradeo de las sombras por si acaso No, no Y que va segundo O sea Orthus en el turno que la baje Puede evolucionarla y pegar de 6 Pues esa Lady Grey es muy buena Contra dragones Porque básicamente tienes a Belerus Aquí yo esto no lo jugaría Pues yo sí Por si te toca algo Siguiente turno, ¿vale? Te juega Belerus Tú bajas el lagarto Estampas esto Pues mira No lo hago ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué buena esa carta! Por favor Y a la cara Y a la cara, sí ¡Qué buena esa carta! Si hubiese jugado Belerus Lo hubiese liado muy parda, ¿eh? Muy, muy parda Mira, Sensei dándole órdenes a las cartas ¿Tú? ¿Vas a hacer esto? Pues, pues escúchame Espérate ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Se la puede liar muy parda El nigromante, ¿eh? ¿Nigromante al dragón? Sí, sí, sí ¡Uh! El alento ese de dragón es... O no Ahora mismo el dragón se la puede liar muy parda Es un tuya y mía, tuya y mía constantemente Sí, sí Con el alento de dragón es este puede barrer todo Y... sí Y ahí está El turno perfecto El magnito turno perfecto Lo que pasa es que la Lady... La Lady Grey ¡Oh! ¡Wow! La Lady Grey hace estragos Sí, sí Porque evidentemente Lady Grey y Belenus Y quedarte con dos Belenus Madre mía, esto es un toma y data, ¿eh? Bueno, pero aún así De todas formas tiene fácil limpieza Sí, claro A ver, tiene el alento por coste 5 Sí Y evidentemente yo lo haría Es lo más value que puede hacer Sí Es lo mejor A no ser que quiera rampear desesperadamente Cosa que yo no veo No lo veo No, el aliento es lo mejor Por supuesto O sea... Es que no tengo dudas Es que le costaría al otro recuperarse Y sabiendo que va a llegar al turno 5 Que te puede tirar una Cerberus Una Cerberus con esa mesa Es imposible levantarte Ahora va a jugar a Cerberus para recuperar toda la mesa Pero que esto ya es más manejable La cosa es evolución Yo no evolucionaría Yo no lo sé Yo no evolucionaría Por una razón Hubiese metido la pata y hubiese evolucionado Yo es que no evolucionaría por una razón Porque ahora Él entra en turno 6 Que puede jugarte al Galmieus Evolucionar tú al Galmieus Y pegarle el tiro a ella Y sería una aniquilación Sí Y ahora Aira Evolucionarla Matar a Cerberus Y Bajar Poseidon Y Las llamas Sí Tienes dos Poseidones Te lo puedes permitir Tienes tres Poseidones Es verdad Tres Joder Por eso Tres Poseidones contra un mazo de Arcus Por eso mismo Ay por favor Y teniendo Y teniendo Negromante Tres cartas en mano Sí Esto es GG para Podwasher Ojo Va a rampear para tener el siguiente turno ya A los Poseidones Lo veo muy bien hecho Y Demasiado bien hecho Sí 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 señor El Cura de 2 le da igual Ya está No tengo No tengo más Ahora tiene que gastar un Orzus Tiene que gastar un Orzus Evolucionar al Orzus Pegar a la A la barda Y pegar a la cara con 2-1 Con el 2-1 Compara ese turno con lo que viene ahora De un Poseidón por turno Sí Un Poseidón por turno Es que me duele Me duele Y el último El último Poseidón Si tiene Condate Condate Exacto Y ya está Para que más Esto me recuerda El mundial pasado En el que Era Tres turnos consecutivos Tres turnos consecutivos Con Pegando ahí todo el tiempo Bajamud 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 O sea Esa hermana hubiese sido Un cáncer Si Si no hubiese estado O sea Si hubiese estado Tan solo Tan solo Un punto menos O sea No hubiese evolucionado Pero esa evolución Ha sido Muy buena Y ya Solo tiene Que estampar la barda En la 2-1 Y Poseidón Y pa'lante Si si Pa'lante Vamos Que si pa'lante Buah Y tiene una PDK Tiene una PDK Y una Filene En la mano Que encima Tiene Más allá Del turno De los Poseidones Tiene La tocado La acabé tocando Allí De base Espérate Si El problema Es que con Artus No puede matar Poseidón Y es un CR5 Y que Y que Podwazer Va a estampar Perfectamente En la Heelne Si la juega No 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 la ha jugado O sea que La Y Esa 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 Si que Le hubiera Valido Más Fran Pero La probamos Muy tarde Es que El siguiente turno Puede matar Un Poseidón Pero mira Lo que pasa Ahora Que Tipo Otro Es más Yo creo que Jugar ahora La PDK Sería Hasta Hasta Entertenido Sería No Sería Contraproducente Jindalice Primero robas Y después Jindalice Nadie puede hacerlo Poseidón Es que Hay demasiadas Cosas Que puede Hacer Ahora Nada Nada No puede No Y fíjate Juega Jindalice Para evolucionarla Y Matar al primer Poseidón Si Y limpiar toda la mesa Y ya está Y ahí se acaba su turno Ojo Ojo De todas formas Que no te quedas Con una mesa Tonta Te quedas con una mesa Jodida Te quedas con una mesa Que baja una Jindalice Si Pero la Jindalice Se va a estampar En la A7-5 Así que No no Digo Te queda una mesa Que después bajas tú Una Jindalice Y lo limpias Porque quedaría vivo Una de las bardas Si Y si Y si no Es que Hay demasiadas Cosas Que puede Hacer Ahora mismo Fran de coste 7 No lo he entendido A ver si El amigo de Fran Va a matar al Poseidón De la izquierda Y no ha gastado Allí dice el N Está bien pensado Bueno venga vale Madre mía Pero es que Ahora es peor Porque ahora coge Invocas al Poseidón Invocas al Y ya está Mira Zengs Pobrecito Si O sea Es que Es que Me da pena El comentarista Está flipándole El daño justo Para limpar Toda la mesa Y nos va a pegarle 5 a la boca Exacto Pues nada Ya está GG ¿Te acabas de dar cuenta De lo que ha hecho Podwasser Aparte de tener Los 3 Poseidones Si O sea A ver Ha sido Ha sido Un alto bullying Si Si Por parte de De Podwasser En esta En esta ronda Ha sido terrible Lo que le han hecho También te digo Tienes La posibilidad De Una De cada No sé cuánto De que Tengas Los 3 Poseidones Y esta posibilidad De remontada Porque es que Te estaba Comiendo ¿Tú te estás fijando En La selección De muñecas doradas Que está yendo a la final? Salt Podwasser Y Y Ryou Ya Va a ser gracioso A ver Cómo va Ahora mismo La clasificación Tenemos A Salt Tenemos A A Fer Fer que es el único Con que no es muñeca dorada En los que ha pasado Bueno Pues O la gana La muñeca O Pues está Jodido ¿Qué dice? Vale Dice que estaba Cargado de miedo Y que Se siente muy bien De esa victoria T Todos los amigos, están muy fuerte y conversando muy divertido. Después de ver los videos, los videos de los videos son muy bien. ¿Qué te gusta de ShadowBust? No, 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 no. Bueno, definitivamente, la gran oportunidad de ganar para ganar. ¡Vamos! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar!